Hola Paco Mira, mira, mira Por dios que la respetara llorándome lo pedía Por Dios que la respetara Yo viendo que me quería Yo de su cuerpo abusaba Ella cazaba y sufría Y le indignó aquel beso que le di Y aquel beso le indignó Si a los tres o cuatro días Otro beso me pidió Algo primero te escribía Le hice pecar y peco Yo era malo y ella buena La hice peca y peco Ella se murió de pena Del remordimiento yo De lo que hice con ella 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 Gracias.